La gente no entiende que Maná hubo un tiempo que era una banda más que tocaba en Rocotitlán. De entrada, antes de cambiarse el nombre, eran Sombrero Verde, y con la de Mi Chica es un robot, ellos ya tenían la fórmula pop de pop rock que desarrollarían en los siguientes años. Independientemente de que alguien pueda criticar el tono de la voz de Fer, yo no le encuentro ningún problema de crítica, digo, porque además les puede no gustar la de Saúl o la de Jay o la de Leo o la de quien sea, ¿me entiendes? Pero la verdad es que Maná es una gran banda y es una gran banda de rock. La gente dice, eso no es rock porque tiene a Frantillano. A ver, todo lo a Frantillano que se empezó a robar Maná al principio, se lo estaban robando de la manera en la que estaban encarándolo a Frantillano, las bandas inglesas como de polis, ¿no? Toda esta onda como de Calypso, como de, ¿no? Porque además hay una conexión entre Inglaterra y Jamaica, ¿no? Y los demás territorios del Reino Unido, que están en el Caribe y en Sudamérica. Las colonias. Ojo, ojo, o sea, por ahí Maná estaba queriendo ser polis, ¿no? Maná le acabó saliendo con las armonías que estaban haciendo en los primeros discos y que luego se volvió también su trademark. Pues también tiene mucho que ver con aquel gran disco de The Outfield, que es rock pop, pero bueno, en su momento fue el año que salió, todo el mundo oía eso, ¿no? Se parece mucho a eso y a polis. Y luego cuando finalmente empiezan a entrarle a la salsa y a cosas un poquito, ritmos a Frantillanos más fuertes, hacen el dueto con Carlos Santana. ¡Fuey! Carlos fucking Santana. ¿Qué validez más necesitas para hacer algo así, no? Y además, o sea, Alex es cubano de que llegó chiquito a Miami y de ahí se vino a Guadalajara, ¿no? Entonces, la neta es, güey, tiene toda la validez para hacer exactamente la música que hacen, ¿no? Y claro, pues sí, bueno, formulaicos como YouTube, como CD, sí, formulaicos porque cuando tienes un gran éxito lo repites, ¿no? Tal vez mis bandas nunca han sido lo suficientemente exitosas como para que estemos atrapados en repetirnos mucho, ¿no? Lo más cercano, tal vez es moderato, que es que nos salimos un poquito del, al contrario, nos va mejor cuando no se nos van los pájaros tanto y no nos salimos tanto de lo que es, en esencia, la banda, ¿no? Pero, este, pero Fobia, pues Fobia ha tenido la libertad de que no tenemos que repetir el diablo ni el microguito, o sea, como nunca fue suficiente para la disquera y siempre había una especie de decepción, estaban bien pinches locos, pues nos daban dinero para el siguiente disco y hagan lo que quieran, ¿no? Y a nuestros compañeros que vendían el doble o el triple, pues si les dicen, no, 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 tenemos que tener otra rola como la que pego, nosotros no, no sé, de bueno, vamos a seguirles metiendo dinero porque sí recuperan, pero como no es el gran éxito, hagan lo que quieran, su, 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 este, ahora sí que su concepto es ser una banda experimental, los aceptamos como tales, aquí está el dinero, tráiganos un disco, ¿no? y también,